Hola horticultores, bienvenidos a un nuevo video de la serie sobre fresas hidropónicas. En esta ocasión te mostraré cómo realicé el primer cambio de solución nutritiva corrigiendo la conductividad eléctrica que te había venido mencionando en videos anteriores, que si no los has visto te los dejo aquí arriba. Además te mostraré la actualización de las fresas durante 35 días. Quédate conmigo durante todo el video porque tengo muchas cosas que contarte sobre lo que ha ocurrido en este mes y un problema que se ha presentado. Sin nada más que decir iniciamos con el video. Como te había mencionado anteriormente iba a realizar un cambio de solución nutritiva este día, que es el día número 15 desde que trasplante las plantas de fresa en el sistema hidropónico. Te mencioné también que iba a cambiar las dos plantas de la derecha porque veía que no se estaban adaptando adecuadamente al sistema, además de que ajustaría correctamente la solución nutritiva. Para hacer el cambio de solución nutritiva yo utilizaré otro contenedor igual al que utilizo para el sistema hidropónico. Así pasaré la tapa con todas las plantas fácilmente al contenedor vacío, mientras realizo el cambio de solución nutritiva. Antes de cambiar la solución mediré la conductividad eléctrica para monitorear cuánto ha incrementado esta última semana, que si recordamos en el video pasado lo dejamos en una conductividad de 1.3 milisiemens y ahora está en 1.5. Mientras que de pH tenemos 6.3, monitorear el pH cada cierto tiempo nos ayuda a saber con qué regularidad debemos estar ajustándolo. Por ejemplo, aquí el resultado que me está dando de 6.3 está dentro de 5.5 a 6.5. Pero si yo tuviera un pH de 8, entonces tendría que estar ajustando el pH cada tres días por decir algo, y no cada 7 como lo he venido haciendo. Nunca está de más recordarte que debes lavar tus equipos después de utilizarlos para prolongar su vida útil. Bien, después de haber hecho las lecturas correspondientes de conductividad eléctrica y pH, voy a proceder a vaciar la solución nutritiva a otro recipiente. Esta solución aún te servirá para que la uses en el jardín o con otras plantas que no tengas en sistema hidropónico, y verás cómo la aprovechan al máximo. También debo decirte que lavé bien el sistema hidropónico, tanto el contenedor como las mangueras con las que se oxigena la solución nutritiva. Las lavé con jabón y cloro. Siempre debes asegurarte de lavar bien todo o podrías tener problemas más adelante. Que en otro video te mostraré un problema que me sucedió a mí con un hongo. Después de tener el sistema lavado, ahora sí vamos a volver a preparar la solución nutritiva. Yo agregaré 10 litros al contenedor ya que esa es su capacidad, y le mediré la conductividad eléctrica del agua que estoy utilizando. Te recomiendo siempre hacer esto antes de empezar a preparar la solución nutritiva. Como podemos ver, el agua que estoy utilizando tiene una conductividad bastante elevada, de 0.5 milisiemens, por lo que tendré que hacer el cálculo para obtener una solución nutritiva a un milisiemens, tal y como te lo muestro detalladamente en este video. Por lo que te recomiendo verlo si aún no lo has visto. Voy a resumir un poco el cálculo que se debe hacer. Como ya conozco la conductividad eléctrica que me da la solución nutritiva de referencia, que es de 1.8 milisiemens, y yo necesito una conductividad de 1 milisiemens, incluyendo la conductividad que me está proporcionando el agua, que es de 0.5. Esto quiere decir que la solución nutritiva que yo tengo que agregar debe incrementar 0.5 milisiemens la conductividad para que sumada con la del agua, me dé un resultado de 1 milisiemens. Entonces para esto hacemos la siguiente operación. Si con la solución de referencia al 100% nos da una conductividad de 1.8, ¿a qué porcentaje le debemos preparar para que nos dé 0.5 milisiemens? Multiplicamos 0.5 por 100 y el resultado lo dividimos entre 1.8, lo que me da un resultado de 26%, es decir que las cantidades de referencia que utilizo únicamente debo agregar el 26% de esa cantidad. Dicho en otras palabras, si de la solución madre 1 la referencia es agregar 5 mililitros por litro, entonces el 26% es 1.33, que eso lo multiplicamos por los 10 litros que tiene mi contenedor, da un total de 13.3 mililitros. Y esa es la cantidad de solución madre que debo agregar a la solución que estoy preparando. Y así lo haremos con las demás soluciones madre. Todos estos valores que te estoy mencionando no son generales, son los valores que me da mi solución nutritiva. En el video que te acabo de mencionar, te explico cómo obtener todos estos datos. Pero si esto no ha quedado del todo claro, por favor házmelo saber en los comentarios. Es un tema del que me apasiona hablar y cuando surgen dudas desde diferente perspectiva, todos aprendemos algo nuevo que quizás no estemos viendo. Así que te invito a comentar todas tus dudas y con gusto intentaré ayudarte. Después de hacer los cálculos, ahora sé cuánta solución madre tengo que agregar a la solución nutritiva, el cual en mi caso debo agregar 13.3 mililitros de la solución madre 1, 6.6 mililitros de la solución madre 2, 1.33 de la solución de micronutrientes y 6 mililitros de la solución de hierro. Todo esto lo agregué con ayuda de una jeringa. Después de agregar todas las soluciones madre, hay que agitar bien la solución nutritiva para que se mezcle todo y nos aseguraremos de que tenga la conductividad que estamos buscando, la cual está bien. A mí me dio 0.9 milisiemens que se aproxima mucho a lo que estoy buscando. Ahora toca ajustar el pH. En esta ocasión tengo un pH de 7.2 el cual lo debo bajar a 5.5. Yo utilizaré ácido clorhídrico que es el que conseguí más fácilmente. Pero si tú puedes conseguir ácido fosfórico o nítrico, te recomiendo que mejor utilices estos, ya que estarás proporcionando más nutrientes a la planta y no más cloro como en mi caso. Que de entrada el agua ya contiene bastante cloro y agregándole ácido clorhídrico incremento el nivel de cloro aún más. Por eso te recomiendo mejor los otros ácidos. Ajustar el pH es la tarea más difícil si se le puede llamar así. Porque tienes que ser muy paciente a esperar a que el pH se estabilice y agregar el ácido poco a poco o podrías pasarte del pH que estás buscando. Una vez ajustado el pH a 5.5, ahora sí pasaré la tapa con las plantas para proceder a hacer el cambio de las plantas que no se han adaptado bien al sistema. Primero colocaré adecuadamente la manguera que está conectada al compresor para agitar la solución nutritiva. Después tomaré las plantas que voy a cambiar con todo y vaso hidropónico y utilizaré uno nuevo. Si en tu caso no estás utilizando vasos hidropónicos, entonces nada más desechas el hule espuma y utilizas uno nuevo, previamente desinfectado con cloro para evitar que las plantas se contaminen. Ahora tomaré las plantas que pondré en el sistema enrollándolas con el hule espuma y colocándolas en el vaso hidropónico como te había mostrado en videos pasados. También les colocaré papel aluminio para evitar la entrada de luz y polvo a la solución nutritiva. Una vez hecho esto, ya habremos realizado exitosamente el cambio de solución y trasplante en el sistema hidropónico. A continuación te voy a mostrar la actualización de cómo se fueron desarrollando las plantas, que recordemos que este cambio de solución nutritiva lo estoy haciendo en el día número 15. Y ahora te mostraré el desarrollo durante 35 días hasta que realicé un nuevo cambio de solución nutritiva, que ocurrió un problema imprevisto con un hongo del que te hablaré más adelante. Por lo que si aún no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones para que te enteres de cuando suba un nuevo video. Al paso de los días podremos observar cómo irán creciendo las raíces y las hojas de las plantas cada vez más. La planta del medio siempre es la que luce más dominante respecto a las demás, mientras que las plantas que hemos trasplantado van adaptándose poco a poco al sistema. En estos días el consumo de agua aún no ha incrementado debido al tamaño de las plantas. También veremos cómo realizo el monitoreo y ajuste de pH y conductividad eléctrica cada 7 días, donde si la conductividad esté elevada hay que agregar más agua limpia y si está baja se agrega más solución nutritiva. Y si el pH está por debajo de 5.5 agregamos hidróxido de sodio y si está por arriba agregamos ácido hasta dejarlo lo más cercano a 5.5. Este tema lo abordo más detalladamente en este video de aquí. Ahora podemos ver cómo van creciendo las nuevas hojas en las plantas al igual que las raíces, lo que nos indica que todo va muy bien y pronto se desarrollarán abundantemente. En este día que toca ajustar el pH y la conductividad eléctrica, es muy importante siempre poner al nivel adecuado la solución nutritiva agregando únicamente agua antes de medir, que en mi caso es a los 10 litros y también debemos mezclar bien la solución. Y bien, aquí ya sabremos qué hacer, como mi solución nutritiva tiene una conductividad eléctrica de 1.18 milisiemens, tendré que agregar un poco más de agua para bajarla a 1 o acercarme lo más posible. E igualmente con el pH, como tenía 6.7, tendré que agregar ácido clorhídrico a la solución hasta ajustarlo lo más cercano a 5.5. Como podemos ver, el crecimiento de hojas y raíces cada vez es más notable. También comienza la aparición de estolones, que es la forma en que las plantas de fresa se propagan asexualmente. Estos estolones los retiraré más adelante para que no les roben energías a la planta y se desarrollen más rápido, que la finalidad es que crezcan lo más posible y no reproducirlas aún. También podemos ver que las hojas tienen un color verde muy atractivo, mientras que el nivel del agua aún no disminuye considerablemente. En este día, he decidido comenzar a quitar los estolones de las plantas, ya que se están desarrollando demasiado y le están robando fuerza a la planta. Para esto, voy a utilizar unas tijeras comunes y corrientes que lavé y desinfecté previamente. Los cortaré lo más cercano posible a la planta y como siempre verificamos, que todo vaya muy bien en la solución nutritiva. Y bien, ha llegado nuevamente el día de monitorear el pH y la conductividad eléctrica, nuestros mejores amigos, que lo haremos de la misma manera que te he venido explicando. A partir de aquí, le hice otro orificio al sistema hidropónico para incorporarle otra manguera para oxigenar mejor la solución nutritiva, ya que he colocado más sistemas conectados al mismo compresor, por lo que la presión ha bajado. Así que agregando otra manguera, me aseguro de que se está oxigenando bien la solución nutritiva. Ahora podemos ver que las plantas han crecido bastante, a excepción de la de la esquina superior izquierda, que va un poco más pequeña que las demás. Como te había dicho, también iré retirando los estolones para que las plantas se sigan desarrollando abundantemente. La tonalidad de las raíces no es del todo blanca, sino más bien blanca con las puntas un poco color café. Aquí he notado que el nivel del agua ya empieza a disminuir diariamente, por lo que es necesario agregar agua cada que revisemos nuestras plantas. Y así lo haremos cada día que revisemos las plantas. Si el nivel de la solución nutritiva disminuye, hay que agregar más agua. Si crecen estolones, yo los cortaré para que la planta se desarrolle aún más. Igual lo haremos con el ajuste de pH y conductividad eléctrica. Si tienes alguna duda, sugerencia o aclaración, no olvides dejármelo en los comentarios. Estaré encantado de ayudarte en lo que pueda. Aquí debo decirte que planeaba hacer el cambio de solución nutritiva este día, es decir, cada 28 días. Pero por cuestiones de trabajo no lo pude hacer, así que lo pospuse para la siguiente semana, que son a los 35 días desde el último cambio de solución nutritiva. Durante esta semana podemos ver que el desarrollo de las plantas no ha parado. Todo parece marchar muy bien, excepto por la planta de la esquina superior izquierda, que sigue estando pequeña. Las raíces parecen ir desarrollándose adecuadamente, por lo que el nivel del agua también ha ido incrementando cada vez más. Y bien, el momento del segundo cambio de solución nutritiva ha llegado, el cual te lo mostraré en el siguiente video. Así como también te mostraré un problema que tuve con las plantas de fresa después de este cambio de solución nutritiva, para que no te pase a ti también, o si te llega a pasar, ya sabremos qué hacer, o en su caso, qué no hacer. Por lo que si quieres ver la siguiente actualización, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Si te gustó este video, dale like para que YouTube lo promueva y más personas lo vean. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!